¡Suscríbete al canal! 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 porque es pilar fundamental, y son los que están conmigo todo el año, mi casa es arajeo, hoy por hoy, siempre todo el año arajeo, porque están las cosas, el vestuario, el maquillaje, se queda gente a dormir, y lo que aguantan mis padres no hay caso. Bueno, acá ahora. Nachita. Bueno, venimos, venimos como padres, como un feliz. Sí, en realidad es feliz, porque esto no arranca ahora, nosotros arrancamos ya, terminamos este año, descansamos un mes, y ahí empezamos a darle de vuelta, y el sacrificio, el laburo, no tenemos a nadie que nos apoye, porque así, vamos a ser la pavita, uno o dos comercios nomás, y carnecería allá de López, después no encontramos con más nadie, con el laburo de nosotros, los padres nomás, de los murgueros, los murgueros que hacen beneficio, y trabajamos para todo el año. Después todo parte del vestuario, todo de la murga, nosotros no tenemos tiempo para invertir en traje, no tenemos tiempo para invertir en nada, así que ya lo invitamos a toda la gente que nos apoye, que es una murga joven, nueva, que quiera hacer las cosas bien, y bueno, muchas gracias, y feliz carnaval. Gracias.